Nos visita ahora Jorge Sumari, él es candidato al Congreso de la República en el partido Alianza para el Progreso. Él ha sido regidor en cuantos periodos, doctor Sumari. Tres periodos. Ya casi se gradúa de regidor. Preferíamos dejarlo antes. Bueno, y ahora el Congreso, ¿qué perspectivas le ofrece a una persona que ha estado muy ligada al derecho administrativo, dentro del Estado, en fin? ¿Cree que es el siguiente paso? ¿Cuál es su idea de ir al Congreso? Nuestra idea primero es conceptual de entender que el Congreso, como parte del poder del Estado, es un escenario donde se gesta una parte del poder desde el punto de vista de la representatividad, de control político, de la legislación, de la fiscalización, y donde entiendo que el concepto obliga a tener cierta preparación, cierta formación previa para poder enfrentar y poder aportar. Porque de otra manera sería una participación marginal, digamos discursiva, pero que en el fondo no estaríamos aportando. Y creemos que nosotros reunimos ese requisito para poder intentar y ser congresista por Arequipa. Pero el Congreso probablemente es la institución más desprestigiada y no sin justificación, ¿no? Además de los comepolios, lavapiés, etcétera, etcétera, etcétera. Más allá de su preparación, hay un tema ético, moral, que hay un déficit tremendo, ¿no? ¿Cómo una persona, por bien intencionada que fuera, podría enfrentarse a ese sistema? Y en verdad pensar que en cinco años pueda tener un saldo a favor de una gestión, más allá de la representación, de los viajes, de los viáticos, de que mucha gente va al Congreso por eso, ¿no? Bueno, en nuestro caso somos objetivos. Somos conscientes de que la actual Congreso, tal como está estructurada en ese modelo, se agotó. Y estoy seguro que muchos nuevos, como en mi caso, que postulan y de llegar a ser congresistas, van a tener cuenta que esa estructura no puede continuar. Pero, ¿cómo debe cambiar? Ahí está el tema. La eficiencia del Congreso. Y se mide por resultados. Dos, que tenga cultura política, pues el Parlamento, que sea un ejemplo de escuela de pedagogía política para la colectividad. Y en cuanto al tema concreto del Congreso, estando tan desacreditado, hay que replantearle pues su rol. Porque le dice, ¿cuánto produce legislativamente? Pero el congresista olvidó la otra, la representatividad. Es decir, ¿en qué medida su labor de intermediación por los proyectos de su región, él es actor ante el Poder Ejecutivo? Dice, ¿tú es legislativo y punto? No, señor. Nosotros vamos con un discurso distinto, hemos dicho, para que podamos intentar ese Congreso. La representatividad de las regiones, para que la región sea escuchada. Uno es congresista por su región. Si bien tiene una visión nacional, pero su labor de representatividad supera eso. Eso es un elemento fuerte de innovación que tenemos que conversar con todos. Si uno llega a acelerar al Congreso, decirle, esto tiene que cambiar, replantear los esquemas. Y lo más importante, que el Congreso se vincule a sus electores, a la población, que rinda cuentas, que es objeto de fiscalización. ¿Por qué puede gozar de una inmunidad que no puede ser objeto de crítica? Creo que ese es un concepto que también debe entrar en el debate político de aquí para adelante. Claro, hay dos razones por las que la gente piensa que los aspirantes buscan ir al Congreso. En el caso de esas autoridades, para obtener inmunidad e impunidad, dicen algunos. Y en el otro caso, por un tema económico. ¿Se justifica, según usted, la remuneración, las facilidades, los gastos? ¿No deberían, por un mínimo de dignidad, tal vez los congresistas, pensar en ponerse un poco más al nivel de la gente de a pie que intentan representar? ¿Cómo se puede representar a gente que gana 750 soles si uno gana 30 mil soles? ¿Eso le genera alguna reflexión? Definitivamente. Es decir, uno dice, igual trabajo, igual remuneración. O sea, si uno produce, si uno trabaja, debe pagarlo bien. Si queremos tener un Congreso eficiente, preparado, con resultados concretos, estoy seguro que el pueblo no reclamaría lo que puedan pagarle porque se lo merecerían. Pero cuando somos conscientes que el Congreso es la síntesis de adjetivos, de un conjunto de alias, y entonces uno se pregunta si se justifica eso. Tres, no podemos abusar del poder. Las remuneraciones deben ser razonables a la circunstancia. En mi caso, yo, docente universitario, tengo un sueldo de antemano y un estudio jurídico. Tengo un ingreso al que, con eso he hecho mi vida, me permite satisfacer las necesidades que yo quisiera en los límites razonables al que he llegado. Entonces uno ya tiene un ingreso, pero si eso le va a sacar un ingreso que no corresponde, entonces dice, señor, va a ganar tanto, no produce, no rinde, es conflictivo, está en paseo, está en reuniones. Y entonces, ¿cuándo trabaja para el país? Entonces generamos la desacreditación. Nosotros no estamos apostando por eso. Estamos apostando porque también en eso. Y hemos dado muestras, por ejemplo, en Arequipa, cuando se fijaban los montos de las dietas. Soy el primer opositor a cualquier reajuste al marco legal estricto que corresponde. De tal manera que de nuestra parte no nos lleva el tema remunerativo para el Congreso. Nos lleva la convicción, la idea firme de que representamos una propuesta política distinta, con una hoja de vida impecable ligada en la lucha social, académica, política. De tal manera que vemos un consentimiento popular y a partir de eso vemos también la visión del Congreso y la remuneración nos parece que debe reflejar una realidad del país. Ahora, ¿cómo se armoniza todo lo que usted me acaba de decir con el hecho de ir con un partido de un personaje tan cuestionado, moral, éticamente, intelectualmente también? ¿Qué reflexión, qué pensamiento le ha suscitado a usted todo esto? Bastantes. La primera, la institucionalidad. Yo parto de un origen que en un momento internacional de Arequipa de Estudios Unis Futuro hizo un compromiso político con Alianza para el Progreso. Como consecuencia de esa relación política me tiene candidato. Entonces, un primer aspecto es el respeto a la institucionalidad y no a las personas. Dos, nos unió propuestas programáticas de la forma que entendemos la descentralización, la reforma del Estado y sobre todo el tema de la regionalización. Son aspectos que lo manejamos desde octubre, noviembre y diciembre del año pasado y estamos en ese plan. Tercero, en este interín surgen las denuncias, todo lo que se dice César Acuña y obviamente esas denuncias deben ser investigadas, deben agotarse hasta el final, no se pueden cubrir, sea quien sea. Eso para nosotros es una garantía. Esa es la línea que sigue. ¿No es un aval para hacia él seguir en la alianza? Ah, perfecto. Ahora, nuestra alianza a partir de eso se ha consolidado en los términos que nos interesa trabajar, porque nos interesa que el equipo de personas en el futuro tenga una presencia nacional a través de mi persona. Nos interesa llegar al Congreso para aportar ideas y alianza a partir de eso el mecanismo que nos permite a nosotros. Ahora estamos con un costo político fuerte, pero aquí también hay que ser claros. El costo político que está pagando Acuña es que él no debe llegar a la segunda vuelta, porque hay gente interesada como el candidato a la experiencia, que no acepte ni quiere, pero entonces la campaña de demolición responde a ese objetivo tomando como hecho real las denuncias que están dándose. Son las que se han politizado y entonces ya quieren una desacreditación, sacarlo de la campaña, utilizar el jurado nacional de elecciones, pero eso es parte ya de la campaña política, porque de alguna u otra manera es cierto que Acuña de Apento no es un buen orador ni un buen comunicador, pero ¿qué es lo que vemos? Empresario, sabe hacer las cosas, tiene sus virtudes, no en mano ha sido congresista, ha sido alcalde, ha sido gobernador regional, entonces hay algunos méritos que en los hechos sostiene. De pronto no es el orador pro-europeo, pro-norteamericano, ni el académico que dice ser, pero tenemos a un peruano que refleja el pensamiento de un gran sector de la población, de la informalidad, del peruano, de los hijos del nuevo modelo económico. Pero entonces tenemos que ser tolerantes con eso. Perfecto, ahora muy bien, ahí viene la discrepancia y la coincidencia o la oposición frente a una oposición de este tipo. Bien, el Perú, por ejemplo, recién va a sentir una experiencia el 10 de abril hasta donde el discurso de uno u otro pega. Por ahora César Acuña es víctima y tiene una propuesta. Hasta donde es creíble esa propuesta. El pueblo peruano recién va a adelantar. Los opinólogos, los políticos, toda la opinión pública tiene derecho a opinar y lo dice y lo escuchamos. Más allá de eso, del líder mismo, me imagino que el hecho de ir en alianza o hacer esta alianza para el progreso del Perú, que incluye a cientos de movimientos locales y regionales, tenía como objetivo pelear por la descentralización. Que el centralismo, muchos coincidimos, es probablemente uno de los males más importantes que en este momento tiene el país. ¿Cómo conciben de llegar al Congreso un buen número de representantes de alianza para el progreso? ¿Cómo se puede efectivizar esa descentralización? ¿Cómo le arrancamos a Lima un poco de poder para ser más equitativos en el Perú? Correcto. Para eso tenemos, en nuestro país, hay un ordenamiento jurídico que se ha construido para tener un poder político. El primer elemento que tenemos que hacer es revisar lo que no quiere revisarse. la ley orgánica del poder ejecutivo, la ley de base de descentralización, la ley orgánica de gobiernos regionales y la ley orgánica de gobiernos locales, en paquete. ¿Buscando qué? Ahí está. Muy bien. Este modelo, estas normas sustentan el modelo actual de la descentralización. O sea, la Convención ha traído un modelo de descentralización, que estas normas las han desarrollado, tanto el ejecutivo y todos estamos acatando, viviendo bajo este modelo. ¿Este modelo qué pasó? Se agotó rápido. ¿Por qué se agotó? Porque solo arranca por un principio de legalidad. Y los temas de desarrollo económico, los espacios, la concertación, la construcción de proyectos macro, esos aspectos nunca se han discutido. Y ligado a que no hay sistemas de control en los gastos públicos, aparecen las denuncias de corrupción, el tema de mala gestión, el tema del exceso del poder que tenga el presidente del gobierno regional, los gobiernos locales. Entonces, todo esto, cuando no se tiene sistemas de control, salen más rápido. Entonces, en 10 años, en 10 años de aplicación firme de estas normas, viene el ejecutivo que comienza un poco a darse cuenta que ha perdido poder y comienza la descentralización. O sea, en vez de discutir los temas de fondo, quito presupuesto, no hay deseneción fiscal, no hay deseneción económica, y retengo los presupuestos, ya comienzo a empobrecer los presupuestos de gobiernos regionales para que el ejecutivo se los comience a amarrar. Entonces, ya no hay resultados ni en la región, ni en los gobiernos locales. Entonces, ¿qué cosa hay que hacer? También voy a plantear la ley general del presupuesto en forma global que permita una adecuada distribución, pero eso sí, del presupuesto en base a proyectos regionales que se sustenten en un plan de desarrollo regional. O sea, si doy obra por la obra, que no responda a un proyecto, pierde el tiempo. O sea, ¿cuál es tu visión de país? ¿Cuál es tu visión de región? ¿Cuál es tu visión de desarrollo local? Eso está en tus planes. Eso los vamos a plasmar. Esto sería una reforma completa del Estado. Así es. De llegar al Congreso, ¿qué cree usted que podría hacer? Si le dejan elegir una sola cosa que pueda terminar y hacer bien, ¿cuál sería? Yo escojo descentralización. Con franqueza, yo estaría feliz trabajando porque es una experiencia ganada. Nos cuesta estudiar, investigar, y por eso luego conocemos este tema y además lo hemos vivido como autoridad local al sentir el impacto del poder y en la región Arequipa se siente cuando, por ejemplo, Yamira Sorio quiere hacer proyectos, le cortan el presupuesto, nos hacen depender del canon y entonces no tienes canon, entonces no tienes transferencia. ¿Y qué hace el gobernador o gobernadora? Cero Verde no paga, además. Aparte de esas deudas que tiene. Es un gran problema. Entonces, ¿qué cosa hay que hacer? Replantear ese Estado que tenemos por un Estado realmente descentralizado pero con garantías de autonomías y sistemas de control para evitar el dispendio, la corrupción. Entonces, no solamente poder un paquete de inversión y cómo controlo el gasto. Entonces, estamos planteando nosotros el control civil de las obras públicas. O sea, que el ciudadano sea parte de la fiscalización. ¿Por qué lo ignoramos? Solo es la Contraloría, solo es el Ministerio Público, solo son los congresistas, consejeros y regidores y la sociedad civil los que se benefician con la obra. ¿Por qué no somos consultados? Entonces, también parte de la reforma es el control de la fiscalización vecinal del peruano que también se sienta parte del Estado y sea actor. Participe. Participe. ¿Por qué tenerle miedo? Ese es uno de los problemas. Así es. Institucionalizar obligatoriamente la rendición de cuentas. Que no sea un pedido, sino una obligación. Pero rendir cuentas... Ni un papel, ¿no? Que no funcione. Así es. En forma clara. Eso planteamos nosotros. Muy bien. Vamos a hacer una segunda parte para hablar de más propuestas. Gracias.